En la fiesta de fin de curso ¡Vamos a jugar! En la capolín Se hace grande ya verás No vas a creer lo que puede crecer Para todos invitar ¡Un cuarto escondido! Y si aquel tu lugar encontrarás Para una gran fiesta organizar ¡Nueva fiesta de fin de curso de Poli!